A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por padre a Dios y rechazamos por el pecado, rechazamos la paternidad de Dios y nos hacemos hijos del diablo. Lo dice la Biblia. El que peca se hace hijo del diablo. Y siendo yo hijo de Dios, rechazo la paternidad de Dios y me hago hijo del diablo. Bueno, en fin. Vamos a ver, que hay que rezar por las noches porque tú no sabes cuándo te va a dar un tus, ¿me entiendes? ¿Un tus? ¿Qué es un tus? Que da así un desto que tú no te levantas. Sí, como a Ortega Gano con el coche, ¿no? Que le dio un tus y la lió. Le dieron cosas, sí. En fin, que tú tienes que rezar, ¿me entiendes? Hay que rezar por si acaso te mueres mientras duermes. ¡No jodas! ¡Madre, qué tremendista! ¿Cómo me voy a morir esta noche? ¿Por qué no? Tres compañeros míos se acostaron tan panchos y nunca despertaron. Y montones de personas. En Barcelona, una casa muy grande, a las tres de la madrugada, una explosión de gas, se hundió la casa, todos muertos. ¡Todos muertos! Un gran edificio de muchísimas plantas, una explosión de gas. A las tres de la madrugada, la casa abajo, todos muertos. Todos hicieron planes para el día siguiente. Ninguno llegó al día siguiente. Todos murieron con una explosión de gas. Y todos, al acostarnos, debemos pedir perdón a Dios de lo malo que hayamos hecho, por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias!